Va gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Legends Y chicos hoy tenemos el showcase de Cell Legends Ltd Voy a decir que es un personaje técnico Esto es de que tienes que tener mañita para jugarlo Ya que su medidor único se carga con el tiempo Más o menos es como el medidor de Kid Buu Ultra Pero la diferencia es que tu lo puedes cargar con la main ability, carta verde Y si no estoy mal con otra cosa que no recuerdo Hay que decir que el personaje dice que es de tipo energía Pero es super mega defensivo, o sea parámetros al máximo Puedes ver que es bastante defensivo O sea no sé por qué en realidad este personaje es tipo energía Y no tipo defensa Así que bueno ahí lo tenemos La carta Strike Key La carta de Blast te da mucho más daño si va contra un enemigo que tenga escudo La Special Move es un daño brutal Y la carta verde como les digo Pues te da un poquito más de medidor único Cosa que está bastante bien Y por qué digo lo del medidor único Porque es muy clave ya que no te deja cambiar Y te restaura el vanish Así que tienes que jugar con el timing del medidor único Más o menos Así que este es el equipo en el cual lo vamos a llevar Creo que es el equipo principal de este Cell Recordemos que ahora mismo la saga de Cell Y la saga de los androides tienen más daño Así que podremos llevarlo en más equipos Pero yo diría que este sería como el principal O lo más básico que yo diría para llevarlo Así que bueno vamos con los combates Ok primer combate Y antes de eso chicos recuerden dejar su like y comentario Acerca de este Cell Qué opinan acerca de su llegada Bastante rápida Era necesario, es innecesario Y todo eso Así que vamos contra un equipo de duales Creo, bastante extraño Pero ok no voy a juzgar a nadie Recordemos que los androides ahora tienen un buffo extra Así que voy a empezar con Tron's Henky Espada Espero hacerle el LF de Cell Así que bueno tenemos que jugar bastante táctico No mucho Quizás sí, quizás no Pero la idea es ganar los clashes Así que chicos espero que tengan un gran día Y que disfruten el showcase Para que bueno yo qué sé Lo acompañen con una comida Así que vamos con nuestro Cell Que lastimosamente Ojo Lo paran por aquí Recargamos Gauge Y quitamos Vanish Sé que la idea es que Vegito no se luzca mucho acá Pero estoy seguro que va a cambiar lo que es ya Ahí lo tienes Así que Podremos hacer un poco de tiempo Además de que hace cover para Bueno irnos con Cell La verdad Ok Vamos adelante Esquivamos un poco Recordemos que con la carta verde Y la carta Bueno solo la verde de hecho Podemos recargar el Gauge Y con la Main Ability Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso Vale Eliminado Y la carta verde es de Ratio Muy importante Así que podremos hacer ese tipo de cosas Restauramos lo que es El Vanish Eso está bastante bien De hecho este Cell Tiene más daño contra los amarillos Así que Ojo con eso Otra cosita interesante A ver si recuerdo Porque La verdad que casi no Pero sé que el Cell Cuando es destruido Y tenemos dos oponentes O más Pues el RissiRash También lo sellamos Y eso está Bastante útil A mi opinión Ahora No sé por qué El rival lleva Triple Tuval No sé Pero bueno Igual Es un personaje de sacrificio Y de defensa Como ven por aquí chicos Pero vamos a intentar De hacer el LF de Cell Recordemos que este Trunks Tiene El tema del Endurance Así que esto Nos va a servir demasiado Se supone Obviamente Se supone Ok Va perfecto Ok Vamos a resistir acá un poco Hasta conseguir Lo que es A Cell LF Para tratar de Finalizarlo Con nuestro Special Move Ok Nada mal Nada mal Ok Restauramos Gauche Nos sanamos Y se nota bastante La mejora bro Vale Será que Cell Será que Cell Se puede cargar Lo sabía bro A ver si Cell Es capaz De cargarse A un Vegeta En modo Última estancia Nah Si 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 Pues mira que Este Vegeta Es demasiado Defensivo Y lo hace Bastante fácil A ver Tiene los buffos De la tier Pero Igual está bien Supongo Super Consciente Ahora si chicos Segundo combate Contra un equipo De Future Con Senkai Bench Así que Una cosa vale Que el oponente No sabe Es que Vegito Blue No buffea A Trunks Genki Espada Así que Yo de él Lo cambiaría Pero igual Eso si El Goku Black Quizás Si va a estar Un poquito fuerte Y pues Vegito Blue Ultra Sigue siendo Vegito Blue Ultra Así que Es una buena Oportunidad Ya que no tiene Ningún personaje Amarillo De iniciar Con nuestro Cell Ok Tenemos que Cambiar Inmediatamente Ya que me Quita el Vanish Que dices Vale Chicos Aunque no Crean El El Cell Tiene diálogo Con Con las formas Azul De Vegito O sea La forma Super Saiyan Blue Que dices Interesante Bro Vale Empezamos Bastante Bien Voy a decir El daño No es que sea Lo mejor Pero bueno Ahí lo tenemos Me da 4 nuevas cartas Para Mira Como les digo Chicos El Cell Es bastante Técnico Es bastante Técnico Con ese medidor Único Así que Interesante Special Move Flaquea Voy a decir Que flaquea Pero ya está Vale Vamos con Trons Genki Espada Ya sabemos Un perfecto Cover Ahí Vale Baiteamos De manera Épica Y vamos Con nuestro Vegito Porque sabía Que me iba a cambiar Y todo el tema Así que Bueno Ahí lo tenemos Me gustaría Hacer Rissi Rush Pero yo sé Que el Cell No tiene Anti Endurance Con el Rissi Así que Si Eso es un problema Pero bueno Ok Nada mal Vale Hacemos un Special Move Bastante Perfecto Y nunca Mejor Dicho Vale Vale mal Por nosotros Un Blast Por aquí Vale No sé si Alcanzamos A recuperar El Vanish Bueno El Vanish No Sino El Tema De El escudo Este Pero Igual Cell Es bastante Defensivo A pesar De que Sea Neutro Se Goku Black Vale Hacemos Rissi Rush Porque Bueno bro Toca ¿No? Parece que toca Porque no tengo Otra Pero A ver Que tal Lo adivina Así que Medio justo No creo Vale Resistimos aquí Prefiero resistir acá No me hace la verde Bro No me hace la verde Que porquería Pero bueno Eh Hacemos el ulti Y así eliminamos A Trunks O a Bellito Va A Trunks Vale A veces no me hace la verde Bro Y mira que trato Trato de hacerle Lo mejor posible Pero bueno Nada mal Vale Recuperamos Ahora si Hacemos la verde Y a ver si Podemos hacer que El Bellito Elimine a Cell Para Ver más o menos El daño Vale Cambia Lo resiste Mmm Quizás No Nada mal bro Nada mal Así que bueno Vamos con el siguiente Combate Ok Tercer combate Este va a estar Un poco más difícil Pero bueno Equipo de Future Seguramente irá Con Bellito Blue Ultra Lo que es el nuevo Cell Y bueno El tercero Ya no sé cuál podría ser Quizás Trunks O Goku Black Así que Voy a empezar de nuevo Con Cell La misma Empieza con Bellito Blue Ultra Así que tenemos que cambiar Rapidísimo Vale Strike Vale Cambiamos de una No No me deja bro Vale Vamos con nuestro Cell Vale Porque hizo unos taps Que no quería Pero y bueno Hace un Perfect Vanish Que no tenía que haber pasado Restauramos a Lut Ok Vamos bastante mal bro Porque hizo un movimiento Que no quería al principio Vamos con Trunks Recargamos Gouch Cosa que está bastante bien Vale Acá son otras cartas Y se da Un Special Move Vale Vale Muy bien Por parte de nosotros Vamos con nuestro Bellito Porque es bastante Clave Seguramente va a cambiar A Trunks Ahí está Ahora vamos con nuestro Cell Vamos con Carta Verde La carta verde Por cierto No deja cambiar Y eso está bastante bien Y bueno Recupera el Vanish Y lo que es El Medivor Único Vale 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 Odio que me hagan eso Bro Vale Carta verde Que no deja cambiar No quita mucho Vale Tiene Anti-Cover ¿Por cuánto tiempo? No sé bro Bueno Creo que son 15 contadores Vale 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 Creo que puedo esquivar Si ahí está Va perfecto Muy mal hecho Por el rival Pero bastante bien Por mi bro La verdad es que sí Vale Ahora nuestro Rissing Que este Si lo clavamos Nosotros No sé que hizo el rival Ahí con su Rissing Pero bastante mal hecho Porque Podía esquivar Vale Muy bien por nosotros La verdad Tenemos todavía Trunks Para resistir Y lo que es A Cell Para bueno Destruir un poquito Así que Muy interesante Muy interesante Vale Vamos con nuestro Cell Vale Vamos con Cell Creo que Cell Puede hacer un gran trabajo Por aquí Va perfecto No hacemos mucho Es verdad Pero Bueno Este Cell No se especifica En hacer daño Pero ¿Capaz combos largos? Eh Capaz sí Capaz sí Ojo Nada mal Vale Vale Nada mal Esto Ojo Este combo Tan largo Ojo Casi 99 Combo Casi 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 Si hubiera recuperado El medidor Pude haber ¿Cómo te lo digo? Esquivado Vale Vamos con Trunks Vale Vamos a ver Que Él hace aquí Vale Hacen una main ability Bastante mala Mal por mí también No te lo voy a negar Ok Muy mal esquivado La verdad Pero bueno Vamos con nuestro Cell De hecho De hecho No sé Que cover Tiene Te soy honesto Si no estoy mal Creo que es cover De strike Si es cover De strike Vale Ya me acordé Ok Vamos a dejar Que me elimine A mi Cell Me da igual Porque Trunks Creo que todavía Lo necesito Y como ya vimos El LF Es Cell Pues creo que está bien Vale Vomita Algo blanco Bro Y no quiero decir más Va perfecto Vale Esquivamos bastante bien Y ya estaría Eliminado Y este Cell Poca cosa se puede hacer Con él Así que Lo Eliminamos Así que chicos Espero que les haya gustado Este Showcase Den like Si es así Y bueno Ya traeré más Choques de este Cell Así que Nos vemos en el siguiente Con más Y bueno Quiero mandarle Un saludo A los miembros Tepen Yaki Que están por aquí Chicos Ya saben que son Demasiados Y me demoraría Más de un minuto Leyéndolos Así que bueno Los voy pasando por aquí Pero de verdad Que les agradezco mucho Chicos Así que No les quiero Muchas gracias Aquí están Todos ellos Gente Y ahora voy a saludar A los miembros Que son de Rareza Teriyaki Y Wasabi Ya que son Pues más pocos Así que un saludo Para Dolingo TH Christian Edu Y Javi Gamer Así que gente Si quieren ser saludados Se hacen miembros De esta categoría Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Con más Gracias por ver el video